Muy buenos días queridos alumnos, queridos estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School, una vez más llegando a ustedes a través de este medio para poder continuar así con nuestras labores académicas importantes durante este tiempo que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, difíciles, pero que nos está dejando grandes lecciones, lecciones importantes de las cuales tenemos que actuar con mucha empatía, con mucha acertividad. Queridos alumnos, quien les habla, quien les saluda, el profesor de Historia Universal, Jesús Narroaz. Una vez más llegamos a ustedes a través de este medio para así poder continuar con nuestras labores académicas importantes, importantes, que no se deben ver pausadas ni mucho menos interrumpidas. Queridos alumnos, vamos a hablar de un nuevo tema en esta unidad que estamos empezando. Vamos a hablar de la Contrarreforma, tema dirigido para alumnos de segundo año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios. ¿Qué es la Contrarreforma o Reforma Católica? Vamos a partir, vamos a entender algo bien, bien cierto. En muchos libros ustedes van a encontrar con el nombre de la Contrarreforma, en otros como la Reforma Católica y en otros solamente la Reforma Cristiana y en otros la Reforma. Para ustedes, de repente, quizás, profesor, ¿cuál es el tema? Bueno, aclárenos, sí, vamos a aclarar esa duda. ¿Qué es lo que pasa? Que la Contrarreforma o la Reforma Cristiana o la Reforma Católica son lo mismo, sino que la Concepción, o sea, cómo lo ve la Iglesia Católica, la Iglesia Católica lo ve como, su accionar lo ve como una Reforma. Profesor, pero nosotros en la clase pasada hemos hablado de Reforma cuando Martín Lutero, el grupo de los protestantes, pedía una Reforma, cierto, una Reforma Católica. Profesor, pero ¿es el mismo nombre? Ah, sí, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que para la Historia Universal, para la Historia Universal, la Contrarreforma, el nombre de la Contrarreforma lo adquiere y lo establece como tal, pero para la Iglesia Católica no, para la Iglesia Católica va a ser la Reforma y para la Historia Universal va a ser la Contrarreforma. ¿Entendamos eso claro? Claro, entonces es lo mismo, profesor, y la Reforma es lo que exigían los protestantes a la Iglesia Católica. Su respuesta va a ser, para la Historia Universal, la Contrarreforma, pero para la Iglesia Católica va a ser entendida como la Reforma. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia Católica va a ser una serie de Reformas en toda su estructura, en toda la estructura de la Iglesia. Eso es lo primero que quiero aclarar. Lo segundo, recuerdan ustedes que está presentándose durante este tiempo una serie de Reformas protestantes que le exigen a la Iglesia hacer una Reforma profunda en los hábitos y costumbres de la Iglesia. No solamente van a atentar contra los hábitos y costumbres de la Iglesia, sino la forma de interpretar la Biblia, el latín, los sacramentos, la venta de indulgencias, etcétera, de acciones que estaba realizando hasta ese tiempo la Iglesia Católica. En base a esto, la Iglesia Católica va a ser un accionar, accionar que para la Historia Universal es entendida como la Contrarreforma, y la Iglesia Católica lo va a presentar como la Reforma Católica. Sabiendo esto, vamos a entender algo muy cierto. El Papa Pío IV, en el año 1560, prácticamente va a ser el periodo, hasta el fin de la Guerra de los Treinta Años, en 1648, va a ser el periodo en el cual va a estar el marco que se va a desarrollar todos estos hechos. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a ponerlos así. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la Iglesia Católica? La información que tenemos fija, como tal, evitar el avance de las doctrinas protestantes. Recuerden ustedes, las doctrinas ya están dadas. Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, ya están planteando sus doctrinas en contra de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica todavía tiene el dominio, y tiene un dominio extenso acerca de su doctrina que está impartiendo. Por ahí están surgiendo, pero la Iglesia Católica quiere contrarrestar eso. ¿Por qué? Pero a la vez de contrarrestar, también va a realizar una Reforma de la Iglesia Católica. Va a haber unos cambios que eso se va a realizar. Entonces, vamos a entender como tal, a la Contrarreforma, ¿no? Como el movimiento que va propio de la Iglesia Católica. Como el movimiento propio de la Iglesia Católica. ¿No? Que va a ser dentro de la propia Iglesia Católica. Eso es lo que tenemos que entender. Que dentro de ese movimiento va a estar el accionar que va a ser en contra de los protestantes. Va a estar envuelto también. El accionar en cambiar la estructura o cambiar el comportamiento de algunos miembros de la Iglesia Católica de ese tiempo, hasta ese momento, también. Un punto aparte en este tiempo va a ser el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a poner punto final, entre comillas, a toda esta situación. Este va a ser convocado por el Papa Paulo III. Con el objetivo de lograr una reconciliación, entre comillas, con los católicos y los protestantes. Pero aún así, va a haber una serie de dictámenes o aspectos que se van a dictar en este concilio. Muy a pesar de que va a haber cambios. Se va a cambiar la estructura de la Iglesia. Se va a fijar el uso del latín, entre otras cosas más. Como también la adoración a la Virgen. ¿No? Pero que todavía van a quedar medio insatisfechos. Pero que van a continuar. A pesar de que se dio el Concilio de Trento para fijar las bases. Para hablar todo su mismo idioma, como se dice. A pesar de que se fija eso, todavía van a continuar algunas protestas. Vamos a analizar todo el evento de cómo surge la contrarreforma. O por qué la Iglesia siente la necesidad de accionar. Y cómo realiza ese accionar la Iglesia. Vamos a analizarlo, queridos alumnos. Recuerden ustedes los reformadores, ¿cierto? Los protestantes. Aquellos que planteaban esas doctrinas protestantes. Tenemos encabezando la lista a Martín Lutero. Por Alemania. Tenemos a Juan Calvino en Ginebra. Por ahí se va sumando Enrique VIII también en Inglaterra. Y cada uno proponiendo su doctrina. ¿No? Cada uno con su necesidad. Recuerden ustedes que los lineamientos de Martín Lutero o los seguidores de la línea de Martín Lutero va a ser Juan Calvino, a la vez Singlio, Memo Simons también. Pero quien va a plantear algo distinto en base a la situación y exigencias. Recuerden ustedes que Enrique VIII quería volver a casarse. Y ante esto no tuvo el permiso. Por lo tanto, plantea su doctrina, la doctrina ánglica. Todos estos movimientos reformistas son aquellos que hicieron la presión, como se dice. Para que la iglesia católica empezara a tomar acciones y medidas dentro y fuera de la iglesia. Dentro, los cambios de la estructura, cambios de algunos aspectos, cambios de algunos hábitos. Y fuera de la iglesia en contra de estos reformadores. Entonces, ¿cómo se presenta el panorama? El panorama se presenta así. A causas. ¿Cuáles son las causas de la reforma cristiana? Se presenta de esta manera. Primero, entendemos de que hoy se va a presentar una serie de guerras religiosas. Para ambos, entre ambos. Los protestantes y los que realizan la contrarreforma. Los que piden la reforma y los que presentan la contrarreforma. Los que piden la reforma van a ser los protestantes. Y los que piden, los que van a realizar la contrarreforma, va a ser la iglesia católica. Ambos van a tener sus protagonistas y sus principios. Por un lado, en los reformantes, recordemos un poquito. Tenemos como protagonistas al Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII. Cada uno de ellos plantea su doctrina. Doctrina que van a estar fijadas con una serie de principios. La justificación por la fe, el sacerdocio universal y la autoridad de la vida. Hasta ahí estamos más claros que el agua. Que lo que le exigían a la iglesia católica. ¿Por qué surge la reforma protestante? Recuerden ustedes que había la venta de indulgencias. Y eso es lo primero que no van a querer estos protestantes. Por lo tanto, la iglesia católica va a accionar en contra de esos protestantes. Y va a ser una reforma, tanto interna como externa. Interna porque va a cambiar algunas cosas de la iglesia católica. Y externa porque va a accionar para contrarrestar la expansión de los protestantes. ¿Con qué principios? Con los principios de la salvación por la fe y la obra. Los sacramentos, la lectura de la Biblia por los sacerdotes. Que sea única la formación y disciplina del clero. Que es lo más importante que los reformistas querían. ¿Cómo van a ser los protagonistas? ¿Mediante qué se va a realizar la contrarreforma? Aquí vamos a ir centrando poco a poco. Uno, se van a crear órdenes. Y una de las primeras órdenes va a ser la de Santa Teresa. Y la más conocida y popular va a ser la de los jesuitas. Ignacio de Recalde. Conocido como Ignacio de Loyola. Va a propiciar esto también. Profesor, hay un instituto, Ignacio de Loyola. Sí, lleva su nombre. Pero se llama Ignacio de Recalde. Y la Inquisición. Uno de los estamentos, una de las instituciones de la iglesia católica. Prácticamente. Que se podría decir que era quien ponía la ley y las órdenes. Y declaraba justicia. No perseguidores de la iglesia. Vamos a ir analizando más detallado esto. Más detallado. Y sin antes decirles que esto se define con el concilio de Trento. Este esquemita, claro, para que ustedes lo tengan. Necesario que de repente puedan copiarlo en casa. Pero ya lo tienen. Ya ven cómo se presenta el panorama acerca de la reforma cristiana. O la contrarreforma en este siglo XVI. Para ir entendiendo. Muy a pesar de que la iglesia católica está bien posicionada. Miren, observen. Miren, todo esto de acá es la iglesia católica. Les he presentado un mapa para que ustedes vayan entendiendo cómo se va presentando el panorama. Y qué otras doctrinas se están presentando en diferentes territorios. Cada uno en su zona. Como se dice Alemania, Gran Bretaña o Inglaterra. En otros territorios también. Y otras doctrinas. En otras doctrinas que en este lugar. Entonces, muy a pesar de eso, la iglesia católica está bien posicionada en toda Europa que nosotros conocemos. Entonces, como que no tienen mucho que envidiar a las otras doctrinas. Pero sí es preocupante y quería contrarrestar el avance de las mismas. Vamos a ir analizando esto. Recuerden ustedes que la reforma protestante nos va a dejar consecuencias. Entonces, esas mismas consecuencias van a ser las que van a motivar a la iglesia a realizar su contrarreforma. No. La consecuencia es que el Papa deja de ser el centro de la religión. Por empezar. Dos. Como les decía un principio, que aparecen nuevas doctrinas. Un punto importante. Que el conflicto va a ser el protagonista de la guerra a los 30 años. Por otro lado, se va a iniciar la contrarreforma. El accionar de la iglesia católica. Por otro lado, muchos cristianos van a emigrar. Y esto va a significar una división de Europa. ¿No? Porque recuerden que ustedes, Enrique VIII, ya está planteando su doctrina. Una separación, una ruptura de dominios y territorios. Y esto va a ir, como se dice, causando tropiezo. Entonces, la reforma protestante ha realizado un impacto tremendo durante este tiempo. Que la iglesia católica no sabe cómo accionar. ¿Va a tomar unas medidas? Sí. ¿Va a iniciar la contrarreforma? También. ¿Pero de qué modo? ¿Qué medios? Hasta hace un ratito hablábamos acerca de las órdenes de la santi-inquisición. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. ¿Cuál fue el accionar de la contrarreforma? Muchos se realizaron interrogantes. Y la historia nos dice lo siguiente. Vamos a conocer las medidas que realiza la iglesia católica en contra o para frenar la reforma protestante. Teniendo claro qué cosa es la contrarreforma o reforma católica o reforma cristiana. Recuerden que es una serie de movimientos en contra de los protestantes. ¿Me dejo entender? Es un accionar de la iglesia católica. Los protestantes causaron un sisma, una división de la iglesia católica. Ante eso va a haber un accionar que va a realizar la iglesia católica. Les decía hace un ratito que se van a crear tribunales. Uno de los primeros tribunales va a ser el de santo oficio. ¿Por qué motivo? Se va a crear este tribunal para analizar todos los libros. ¿Me dejo entender? Ya están los 95 tesis de Martín Lutero y entre otros libros más. Entonces se crea este tribunal del santo oficio, todavía tribunal, para analizar los libros considerados peligrosos para la fe y la moral. Y van a empezar a prohibir esos libros. Y van a pedir que se quemen estos libros, que no llegue a la población, que no sepa la población, que no se informe. Un talón de Aquiles prácticamente o una piedrita en el zapato para la iglesia católica va a ser la producción de la imprenta porque se va a producir mucho más rápido. Y esto va a provocar, como se dice, la difusión más rápida. Otro, que se va a crear la compañía de Jesús y de las Carmelitas con Santa Teresa. ¿Quién era niño de Recalde? Él era un militar, ¿no? Que prácticamente fue designado por el designado santo. ¿No? Llamado después San Ignacio de Loyola en 1540. Este personaje, muy importante, va a aplicar una disciplina religiosa militar, ¿no? Y va a ir a firmar los soldados, ¿no? Los soldados de Cristo, así como se daban. Entonces, él se va a definir como tal. Van a pasar y realizar una serie de situaciones o acciones que va a realizar San Ignacio de Loyola, Eño de Recalde, que es lo mismo, ¿no? Y va a formar comunidades. Con él se forman las primeras escuelas, ¿no? Las primeras escuelas para ejercer disciplina, una estricta disciplina, ¿no? Y también las Carmelitas de Santa Teresa o una nueva orden, fundada también por Santa Teresa de Ávila. Para empezar, el primero llega a ser un santo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Santa Teresita también considera una santa y ella va a considerar una serie de reglas, ¿no? Con mucha disciplina, ¿no? En la cual había un régimen que deberían aplicar, ¿no? Las hermanitas o las Carmelitas, ¿no? Designadas a la oración para cultivar el vínculo con Dios. Sin ocuparse de asuntos mundanos. Esto prácticamente, esta comunidad de las Carmelitas son las primeras, como se dice, monjitas. Que se van a formar con mucha disciplina dedicada a la oración, ¿no? Y también a formar, como se dice, damas. Damas para cultivar el vínculo con Dios. Van a ser dos de las primeras órdenes que va a utilizar la contrarreforma o la reforma cristiana, ¿no? Como para accionar en contra de la reforma protestante. Entonces, teniendo eso claro, vamos viendo un panorama de una serie de acciones que está realizando la Iglesia Católica. Ahora, la compañía de Jesús va a ser para disciplinar a todos aquellos que estaban cometiendo errores. Hay que ser sinceros, estaban cometiendo errores. Estaban cometiendo algunos actos impuros. Tenían algunos comportamientos inadecuados. Entonces, la compañía de Jesús, ¿qué hacía? Disciplina. Disciplinaba. Y eso va a ser muy importante porque se va a empezar a corregir a los nuevos monasterios. Se va a hacer prevalecer el celibato. Entonces, estamos viendo un accional de manera radical y prácticamente así eficaz de la Iglesia Católica. Por lo tanto, el Concilio de Trento va a ser el último que le va a dar la estocada a favor de la Iglesia Católica, ¿no? Para poner fin a toda esta situación. Pero, antes de poder cerrar, quiero entender y agregar algo. Un medio por el cual la Iglesia Católica también tuvo su accionar va a ser aplicar una doctrina. La doctrina de la Inquisición. La Santa Inquisición va a ser una institución, como les dije, ¿no? Dirigida a condenar y castigar cada uno de los comportamientos en contra de la Iglesia Católica. Como herejías, brujerías, hechicerías, etc. Este, prácticamente, se va a iniciar desde el siglo XII. Desde el siglo XII, o sea, estamos hablando de la Edad Media, prácticamente. Y va a ser uno de los primeros órganos que va a utilizar la Iglesia Católica. Este se va a realizar en Francia. Va a haber un tiempo en el cual que se va a pausar. Ya para el siglo XVI se va a reactivar, para que la Iglesia Católica lo reactiva, prácticamente. Y este va a reactivarse y se va a utilizar como medio para también contrarrestar el avance de los protestantes. Eso sí hay que tenerlo claro. Si bien es cierto, en la Edad Media se activó para el año 1184, siglo XII, pero para el siglo XVI se va a reactivar. Eso quiere decir, profesor, pero me dice usted que hasta el siglo XIX, cuando fue abolida prácticamente, sí. Pero va a haber un tiempo donde la Inquisición se va a ver pausada. No va a haber actividades. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque estaba dirigido por otras personas. Pero en el siglo XIII, en el año 1231, ya va a ser dirigido propiamente por el Papa. El Papa va a tomar acciones como tal, como el de actuar, como el de no actuar. Pero lo van a hacer actuar cuando surgen las doctrinas protestantes. Por lo tanto, este tribunal legal de la Iglesia Católica va a administrar prácticamente y va a impartir autoridad, juicios, etc. Con el fin de contrarrestar el avance de los protestantes y los enemigos de la fe. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Muy a pesar, ha sido uno de los temas que siempre se ha discutido, que se ha evaluado, ¿no? Siempre, y que prácticamente ha habido muchos comentarios negativos acerca de cómo impartía esos castigos la Iglesia Católica y en especial este tribunal. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica estaba dirigida por el Papa y el Papa dirigía este tribunal. Pero el tribunal también, su accionar era un poquito tedioso, ¿no? Como se dice, los castigos que impartían. No la Iglesia Católica propiamente hecha, sino el tribunal. Bueno, esta situación, ¿no? Y todos estos hechos va a, como se dice, desembocar en un concilio urgente, ¿no? Este concilio se va a realizar en la ciudad de Trento, ¿no? Y va a ser convocada por el Papa Paulo III. Y este Papa va a establecer, como se dice, pedir y exigir una supervisión, ¿no? A todos, a todos, a todos en la Iglesia Católica. Desde la cabeza hasta la punta de los pies, como se dice en la Iglesia Católica. Y todos tenían que acogerse a las normas y disciplinas que se iban a plantear como tal. Pero en este concilio, ¿no? Muy a pesar de que se van a reunir todos los clérigos, cardenales, arzobispos, sacerdotes, teólogos, se van a debatir cosas muy importantes, cosas muy importantes que va a realizar la Iglesia Católica en base a su reforma. Primero, entender como tema central la doctrina. Dos, la fundación de seminarios que ya lo vino realizando, Iño de Recales, el Ignacio de Loyola. La modificación de las órdenes religiosas, o sea, establecerlas como tal, que las órdenes no solamente sean en Europa, sino que abarquen otros territorios, ¿no? Pero que tengan como alineamiento el camino espiritual. Otro, que se vigilen estos movimientos espirituales, ¿no? En la vida de cada una de las personas, o sea, que no manchen su misión, su vida como sacerdotes, como obispos, como laicos, como se dice. Y una relación espiritual con Cristo, que fue uno de los principios que exigía este concilio. Vamos a entender cómo se presenta el concilio de Trento en el año 1545 a través de un esquema. Entendemos, por un lado, todas las reformas que hace la Iglesia Católica, a través de las órdenes religiosas y a través de la Santa Inquisición. En base a esto, de la reforma religiosa, va a haber una respuesta. Para acabar con esta situación de tensión, va a exigir el concilio de Trento que la única fuente sea la Vulgata. La Vulgata va a ser la única versión aceptada de la Iglesia Católica. Y el concilio de Trento va a exigir principios básicos para la formación y el desenvolvimiento de la Iglesia Católica. Uno de ellos va a ser la validez de las buenas obras, el culto a la Virgen y los santos, primicia del Papa, o sea, el Papa adquiere su jerarquía, la jerarquía eclesiástica, y la validez de los sacramentos, uno de los siete sacramentos que la Iglesia Católica planteaba como tal. Este es el esquema que se presenta en base al concilio de Trento. Concilio que define la situación de la Iglesia Católica en el siglo XVI, entre sus reformas católicas que realiza en contra de los protestantes. Recuerden ustedes que como tal se va a establecer algo muy importante. El latín como un único idioma permitido para traducir la vida. Ya después se va a prohibir eso y prácticamente se va a empezar a analizar la Biblia en distintos idiomas. Va a crear una lista de libros prohibidos para los católicos, que no deben leer y no van a leer y van a buscar que se exterminen, que desaparezcan, que se quemen estos libros. Y va a buscar nuevos medios de difusión del catolicismo. ¿Y cómo va a cambiar eso a la Iglesia Católica? ¿Cómo va a buscar nuevos medios de difusión? ¿Cómo va a cantar a más personas? Uno de ellos va a ser el catecismo. El catecismo va a ser uno de los medios importantísimos por el cual la Iglesia Católica va a adoctrinar a las personas desde pequeños hasta grandes. Por lo tanto, el catecismo va a tener un proceso. ¿Por qué? Y van a estar involucrados los sacramentos. Desde el bautizo, la confirmación, el bautizo, la confirmación y prácticamente van a impartir los sacramentos, van a adoctrinar a las personas en base al catecismo. Un catecismo muy importante, ya que permitió la formación de muchos jóvenes y que prácticamente no desvíen su mirada, ¿no? Que fueron uno de los principios que se planteó en el concilio, ¿no? Como vamos a hablar en el anterior, ¿no? Que se establezca una relación personal y espiritual con Cristo. Que fue uno de los primeros principios básicos de este concilio. Entonces, el concilio de Trento prácticamente va a definir la situación de tensión a toda esta situación de guerra entre los protestantes y la Iglesia Católica. Todos querían un bien, un afín. Entonces, la Iglesia Católica va a definir las bases, su estructura, su accionar, su manera de actuar, ¿no? En base a los protestantes. Los protestantes van a lograr que la Iglesia Católica realice una reforma, ¿no? Estructural, sí. ¿Lo va a conseguir? También lo van a tener y se va a plantear como tal. Van a tener un gran beneficio tanto los protestantes como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se va a autodisciplinar, ¿no? Gracias a las órdenes. Y las órdenes van a ser favorables. A eso se va a sumar el accionar de la Santa Inquisición. Inquisición que también, pues, como le dije en su debido momento, este tribunal, no, esta institución va a llegar también al Perú y también va a impartir justicia en el Perú. Y también va a dejar, como se dice, mucha información, muchos hechos importantes que son propios de la historia universal y también de la historia peruana. Muy bien, vamos ahí, queridos alumnos, a continuar. Espero que este tema, hasta el momento, esté claro, ¿no? Y vamos a hablar acerca de las consecuencias de la Contrarreforma. No sin antes decirles que ya estamos llegando a la parte final de nuestro querido tema de hoy, con la Contrarreforma. La Contrarreforma va a producir grandes cambios en la Iglesia Católica, al igual que otro tipo de consecuencias. Si bien es cierto, va a dividir mucho, va a haber mucha división de los sectores cristianos, ¿no? Tanto católicos como protestantes, ¿no? Se van a presentar diferentes sectas, ¿no? En base al accionar de los protestantes. No van a ser las únicas doctrinas que van a surgir durante este tiempo. Va a haber otras doctrinas, ¿no? Como les mencionaba en el mapa al inicio, va a haber distintas doctrinas que están posicionadas en Europa. Y que de ahí van a ir expandiéndose a otros territorios importantes. Pero que están envueltas dentro de la historia universal son, pues, la Reforma Protestante y la Iglesia Católica, ¿no? Por otro lado, otra consecuencia va a ser que la Iglesia Católica va a perder parte del campo controlado que tenía en Europa, ¿no? Pero en una mínima parte, según lo que analizamos nosotros al principio en el mapa, ¿no? Que va a mantener ese dominio a través de la disciplina. Hoy en día la Iglesia Católica es la religión oficial en muchos países, ¿no? Es la religión dada oficial, ¿no? Y que también participa mucho en algunos aspectos, ¿no? De situaciones en las cuales hay que solidarizarse, hay que realizar en diferentes catástrofes, en problemas. O de repente en algunos desastres naturales siempre la Iglesia Católica está presente, ¿no? De una u otra forma. Entonces, así como consecuencias, no hay que verlo, sino que va a dejar todo un, a raíz de la Reforma, va a dejar toda una serie de cambios que la Iglesia Católica va a empezar a practicar y a difundir y va a tener una acción. Queridos alumnos, hasta este punto, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.